Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vlog. Hoy es domingo 18 de diciembre del año 2022. Estamos acá disfrutando de un delicioso tamalito. Es una comida muy típica acá en Colombia, sobre todo para los desayunos. Miren, por allá en el fondo tengo los chocolaticos y estamos disfrutando de la final de la Copa del Mundo, Argentina contra Francia. Entonces decidimos pues hacer este plan acá todos en familia. Miren muy bien, el tamal es delicioso. Yo inclusive tengo dos vídeos en mi canal de cómo hacer tamal, obviamente a nuestro estilo, pero es bastante, bastante rico. Se puede acompañar con pancito o con arepa. Entonces acá estamos disfrutando de este bello plan. Quise aprovechar este vídeo también para mostrarles un poquito, pues una parte de los regalos que le han dado a mi esposo desde su oficina. Allá siempre se han caracterizado por ser demasiado especiales con nosotros y bueno, con todos los empleados en general, pero este mes sobre todo dan detalles súper lindos, personalizados. Entonces quería mostrarles un poquito. Por ejemplo, este es un brownie, tiene azúcar pulverizado por encima, tiene su leterito que dice Feliz Navidad y tres M y M. Les cuento que estaba delicioso. La verdad pues ya lo probamos. Obviamente a estas alturas pues ya no queda ni el rastro, como decimos por acá, pero estaba súper, súper rico. No estaba para nada dulce. Siento que tenía el toque perfecto de dulce. No estaba ni muy simple, ni muy dulce. Además la textura era súper melcochuda. Mejor dicho, me encantó. También quiero compartirles esta ancheta que le dieron. Miren, tiene su tarjetica y miren estas canásticas plásticas. Son súper útiles, súper chéveres porque después pues le podemos dar una segunda opción. Ya allá se caracterizan también porque no dan como la típica ancheta con el papel celofán y el balde, que por supuesto es bastante útil también, pero acá dan como esta especie de canásticas plásticas que son súper chéveres. Una vez retiramos la tapa de nuestra ancheta, lo primero que vamos a encontrar son estas galletas navideñas. Miren, acá tenía mi pequeño asistente. Mi niño también les quería mostrar. Entonces miren, viene en este paquetico de galletas navideñas. Son seis porciones. Hay muchos productos de esta marca. No la voy a pronunciar en el momento porque no sé muy bien cómo se pronuncia, pero después en algún otro producto la enfoco mejor. Por acá seguimos con estas trululú. Son unas nubecitas, unos más melitos de estos típicos tradicionales, blanquitos. Y sí, por acá tenemos estas brevas. Miren, son mi debilidad. Brevas en almíbar. Esto es un dulce, un postrecito súper típico de acá de Colombia. La podemos mezclar con arequipe y queso y mejor dicho les aseguro que les va a quedar una mezcla súper perfecta. Un postre muy completo. Por acá también de los hornitos tenemos estas galletitas. Vienen también como en esta cajita que uno después puede reciclar y vienen así decoradas. Nosotros ya las probamos y estaban súper súper ricas y además pues ideales para los niños porque los colores y las figuritas son súper lindas. Por otra parte podemos observar este maíz tierno enlatado. Es de la marca San Jorge. Y bueno, dice que es 100% natural y en fin, ustedes ya saben, es como ideal para hacer ensalada fría o cositas así. Por este lado tenemos este maní japonés. Dice que es de la marca Manitoba. Nosotros también consumimos bastante maní. Entonces la verdad es que nos encanta. Siguiendo acá con las cositas, miren, está este sobre gelatinas, ahora fresa. Me sirve mucho como postrecito para los niños o también como bebida cuando se queda un poquito más líquida. Y miren, de la misma marca que les conté que eran las galletas, viene este tomate triturado que me llamó mucho la atención. Entre pues las cositas dice que el producto pues ya viene listo para consumir o adicionar directamente a una preparación. Yo creería que para guisos, para pastas y cositas así. Me pareció súper chévere, me llamó bastante la atención. Vamos a probarlo a ver qué tal. Por otra parte tenemos como es una bebida de cranberry. Dice que es bajo en calorías. Yo no sé, es como una especie de té. Entonces es como para las sobremesas. Habría que ver si es muy dulce porque si algo se podría como rendir con un poquito de agua, en mi gusto personal, pues tocaría ver qué tan dulce es. Pero me parece súper, súper interesante también. Siguiendo con esta marca de la cual les dije que no les iba a decir el nombre en voz alta, pero que acá claramente se ve, está este tarrito de aceitunas verdes rellenas con pasta de salmón. Me llamaron muchísimo la atención. Les confieso que el mismo día que mi esposo trajo esta ancheta las destapamos para probarlas. Y a mí en lo particular me gustaron. A él no tanto, pero es un sabor como parecido a las alcaparras. No sé si ustedes han comido, saben qué son, que normalmente se le agregan al ajiaco, pero son muy ricas, son más grandecitas y obviamente vienen rellenas. Por este lado tenemos arveja sabanera, también enlatada. Sirve para ensaladas y para diferentes preparaciones. Siguiendo por acá, vamos avanzando y de la misma marca. Les cuento que también venían estos dos tacos de galletas, pues son ideales también para hacer entraditas, se pueden hacer montaditos. De pronto con queso crema, con suero, pollito, queda una entrada súper espectacular, sobre todo para las novenas. Por acá tenemos natilla sabor arequipe. Ustedes saben, la natilla en esta época no puede faltar. Me encanta. Estoy que consigo la natilla de tres leches, la nueva que salió, pero he preguntado en varias partes y está agotada. Y bueno, este producto también viene de Italia. Es producido en Italia y son como una especie de deditos, creo yo que son como tostaditas o algo así, también como para hacer postrecitos, para hacer pasabocas, en fin. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Miren, acá hay una especificación más amplia de las cositas que venían en lancheta. Como les dije, es pues plástica, muy amplia, entonces le podemos dar un segundo uso. También tiene su tapita. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!